Hola, me plaza saludarte en este comienzo de la oración para la noche, en la que revisamos la jornada que termina. Comenzamos como de costumbre, invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito, que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Gracias en particular por los momentos positivos del día de hoy, de los que hago memoria. También por los negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer mi necesidad de ti. El Evangelio de hoy, Mateo 25, 14, 30, nos trae esta parábola de Jesús. Un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos y a otro uno, a cada uno según sus habilidades y se fue. El que había recibido cinco empezó a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que había recibido dos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno enterró la plata de su señor. Al cabo de mucho tiempo, regresó el señor y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos, le dijo, señor, cinco talentos me entregaste, mira, gané otros cinco. El señor le dijo, muy bien, servidor bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Luego se acercó el que había recibido dos talentos y dijo, señor, dos me entregaste, mira, gané otros dos. El señor le dijo, muy bien, servidor bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, señor, supe que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y escondí la plata bajo tierra. Aquí está tu plata. El señor le respondió, servidor malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y cobro donde no invertí, pues debías haber puesto mi plata en el banco para que al regresar me la devolvieras con la ganancia. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene le darán más y tendrá de sobra, pero al que no tiene le quitarán hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. El talento era una unidad monetaria de gran valor y con base en esta parábola pasó a ser sinónimo de las capacidades humanas. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios unos talentos específicos, unas capacidades particulares, unos más que otros. ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, con mis capacidades? ¿Las estoy haciendo rendir o las estoy desperdiciando como el perezoso que enterró su talento sin realizar el esfuerzo que implicaba poner a producir lo recibido? Su significado corresponde a la situación en que estemos cuando tengamos que rendirle cuentas al Señor. Si tenemos y podemos presentar como producto las buenas obras, Dios nos dará una vida eternamente feliz. Pero a quien se presente con las manos vacías, que no tiene, hasta lo que había recibido le será quitado. En últimas, de lo que se trata es de la capacidad de amar que el Señor nos ha dado a partir de los dones recibidos de Él. Señor Jesús, dame tu luz para examinar mi relación con los talentos que he recibido de Ti. Reviso mi comportamiento. ¿He puesto o estoy poniendo a producir los talentos que el Señor me ha dado? ¿Qué debo hacer al respecto? Pido perdón, Señor, te pido perdón por mis faltas con respecto al deber de hacer producir los talentos recibidos de Ti y por todo lo que mi comportamiento no ha estado de acuerdo con Tu voluntad. Prometo la enmienda, Señor. En adelante prometo poner cuanto esté de mi parte con Tu gracia para poner a producir mis talentos. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de Tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, Tú me lo diste a Ti, Señor, lo torno. Todo es Tuyo, dispón a toda Tu voluntad. Dame Tu amor y Tu gracia, que tan me basta. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. Gracias. 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 Gracias.